bienvenido siguiendo con esta consola welcome 10 continuo y dice en el consor y ahora sí lo que voy a hacer es esto esta parte se va a enfocar en cuanto a tapizar lo que es la de arriba este disco no falco son working a turista peace y le estoy cortando acá porque el cliente tiene que tener acceso a algo a al compartimiento que está adentro encerrado todo esto se puede hacer con una caladora o el diseño que en the way the jigsaw y ya le corte acá que sigue elija la en santa en everything to make it nice y tengo que elija le todo lo que es la parte de arriba tengo que sacarle también lo que dice for the cap holder esto es para los portavasos después de esto lo que tengo que hacer elija le pueden ver los portavasos son cromados se pueden agarrar en cualquier lugar donde venda producto de barco o también de tapicería y acá está ya la elijé más o menos pero todavía tengo que elijar la y están de donde se abraja tu duda lero bimor y lo que sigue ahora es hacerle el acceso a la parte está como el cliente va a tener acceso a esto cuando tengo que hacerle una ventana o una puertecita por así decirlo a tome la ecator la vuelta customer que ha access open en close esta es una manera de cómo hacer esto hay muchas maneras de cómo se puede hacer no quiere decir de que porque yo lo estoy haciendo de esta manera o alguien más lo está haciendo de una manera diferente es esa persona está mal o yo estoy mal no son diferentes estilos con un mismo resultado que se vea bonito al final eso por lo general yo siempre lo recalco en los vídeos y si hay andu en la edis way en san barrio si estoy en una difusión wey dadas en mind a personis con o hay algo no antes que es diferente está yo la vuelta sin riso la madera que le estoy poniendo acá es de media a media pulgada la pisa gutario simón делaIt's a half inch thick I'm a going to put it right there you see is its nada edge that out of the piece theiria guess car noise on da edge of the outside and leaving like a Wange에요 away fundador en el cointento saint y rey juanich o wey una pulgada de dónde está el corte de esa por decirlo así esa fuerte cita una pulgada para hacer esto hay muchas maneras de cómo hacer si quedan bonitas ok ya tengo esto ahora lo que ahora limpio el grupo crece pegamento de madera y aquí tengo ya esta parte bien importante tapar tiene que dar bien fuerte bien resistente dispara todavía son ahora lo que yo necesito es sacar la medida de la madera que va a correr allí en esa parte no tiene que ser muy larga ni muy ancha el ancho este donde va a una pieza piscita de madera hasta donde va la otra y esto tiene nada hay en a half bastas hay otra gutar algo en chocar reinado esa es la medida de la madera que voy a cortar tres y medio por ocho y medio y esta es la otra pieza que va a ir acá afuera si está despistar el cointurión chau y necesito yo cortarle darle la misma figura de esa parte que ustedes ven ahí y has tu vida 6 y tengo que cortarle esa es donde está esa marca has tu cara monta por la marca y ya esto me suelto me dice la imes rey y es muy alta cámara de agua yo que se dejaba la cárper el vivo moví la cámara para que puedan ver mejor y aquí ya tengo esta pieza ok al tener esta pieza lo que yo voy a hacer es ponerle este material que le estoy poniendo es de un cuarto de hueso este es espuma dura este puma se usa para los bailes tap la caída funda y el simón de él y es hard is for the by no está por torpe no like custom costa más interior y tengo que ponerle esta pieza acá es bien importante que esto vaya bien duro si le pongo espuma no tiene que ser de la blanda porque pueda que el cliente le ponga la mano se recuesta en esta parte y ahora tengo que cortarle todo el material extra hasta trim o la round hay que en aquila y al libro de extra onda cap hole cap holder hold extra wonder que lo voy a cortar todo pareja donde si le voy a dar aumento es en el hoyo donde van los portavasos ahí se llevará un poquito de aumento si ustedes no están estoy cortando con aumento y fíjense en giving al libro de extranjer la vuelta cap de esta manera el portavasos va a estar un poco apretado ahí y ahora tengo que elijar esto no dejas tú sanders qué linda es a la humana humana ciudad es verdad vaino qué linda es a la humana humana y este es más fácil con este aquí lo tengo y ahora lo que va a hacer es matar el filo bien bien este es el cap holder que le voy a estar poniendo ahí está la indicación las especificaciones y son estos son como de lujo porque hay unos bien sencillos blancos o unos negros tap hop holder de decir rey de risa y los verinas picar de hablar a cap holder wise of black bar plástica en dice la cron este es el vinil que voy a usar para esto la vaina de gointios for this me going to wrap this piece with this piece of vaino por esta con la monstruidad hay duda con el de la zona excepción casi todo el tiempo y empiezo las esquinas aunque hay algunas excepciones este saque bien importante hacerlo bien da card y soy importante del ray en son time when the binary das en el switch pero yo has to pura sin raider por extra piece intenso da extra cheese tengo que asegurarme que el salón vaya parejo hasta un hecho bueno hay pole pole y ven en que acá no se va a ver pero yo le corto acá para que quede bonito si notaron al comienzo de hace hace comienzo cuando yo empecé a tapizar lo que era la consola hice al red no al comienzo a mediados cuando yo hice la ventana a la parte cita de atrás este tapice primero el hoyo el clave corte el material y clave parte de lo que es el espacio es el hoyo s en esta ocasión yo lo hice diferente al revés hay ocasiones cuando se tiene que hacer al revés y esta es una ocasión cuando se tiene que hacer de manera normal entonces şöyle no no mo le estoy poniendo un cartón de un octavo de grueso allí hay que estar en wanne y de harbour in the black porque si la madera que va a llevar a ir respalé mejor de agua y buena y pura tanto raider will slide ver y ahora lo que ya estando tapizado ahí hay un rey pura vaino linder nada jaztú a por despiso voluntad y no jacto puedes mandar me quince y jaztú vi al hilo luz guaya de los lúdicos buena y rápida piscuit baino web y nata y van a luz en la pinta pisa a wood with a black paint pinte esa pieza de ese pedazo de madera y en color negro como ustedes lo pueden ver la pieza cita de madera que va a ir que va a recorrer y cerrar esa esa hendidura que ustedes ven ahí no tiene que quedar muy apretada ni muy floja si queda un poquito floja asegúrense que no sea mucho que cuando ustedes la envuelvan con el vinil quede a la medida asegúrense de eso que estoy poniendo muchas estrellas para asegurarme de que si el cliente sea recuesta y no se vaya a salir esa pieza de madera por inhalar estoy poniendo 10 mil quinta piz en que se viva costumbre a por presión de la pisa voy a estudiar su versión y como ustedes pueden ver si el doctor a poquito y lo que tengo que hacer simplemente elija la para que no se atore en nada en este momento lo que ustedes ven lo hacen que estoy haciendo ahorita le estoy poniendo cartón para que resbale mejor y no se atore todavía tengo que envolverla con el vinil eso tiene que un poquito floa ya estuviera libros virus van a dar marcha a tu rap después vaino y aparentemente ahí quedó bien que todavía me falta que para una buena lijada le voy a cortar acá porque esto topa allá cuando la vaya a armar ahí le di la marca esto lo más que ella hace ya antes qué es lo que sí ahora bueno lo que sí ahora está pisar esta pieza para esto hay navajas to cover this piece by no en el conjunto pura lara gloria le opone mucho pegamento aquí le voy a cortar parejo y descana caro aquí y bien ahora guana tiene que son das hay y aquí si le voy a dar un poquito extra porque ahí le voy a coser no más lo llevo y lo coso y lo jaló hay es pole al libro de nada más y le recortó al rat de la madera y escaré y bien ondas hay en agua putson state por lo pone una grapa para que no sé en caso que se despeguen que yo lo dudo le opone unas grapas la capa son de un cuarto 10 está en vestido el este y por agua un cuero long y aquí le pegué le opone una costura no más algo facilito y están la mal espacio una costura y ya le puse la costura no sé si le alcancen a ver en la parte de atrás y ahora lo que voy a hacer es a meter esto en medio de la madera negra y de la madera de media pulgada de grueso y sin ningún problema como ustedes pueden ver de entra muy bien le voy a poner un poquito de grasa no más en caso pero de entra bien ahí dentro viene allí que si edad 2 que es el y para gasto por agenda con nata luego poner un como un botón cromado una agarradera cromada pero necesito saber en dónde está el centro de esto empujó todo hacia adentro por gol de agua y nada gasto por amar con de escena writer hay con tu trigo la joven lo voy a hacer un hoyo eso va a ir allí y está al ras de la madera no está no sobresale la madera el relieve de la madera sino que queda parejo y algún hoyo con una broca de un octavo de todo el bit ryan yo sin is one eight y esto lo tengo que poner por acá porque es por ahí donde tiene que ir lo que ando buscando es una guacha pero en lo que fue esa guacha es que según tú puedes descruden por agua ok nada de este es cruz yo que en si hay este el tornillo como lo pueden ver y ahí está ya como está un poco apretadito pero el amor que quede apretadito es la calle pero pita y va a disparar da way de parís working good excel en la idea way suposto vi trabajando muy bien se afloja este tornillo luego tener que ponerle una lag watch una tuerca de candado mato que ponerle si se sigue aflojando más importante que está funcionando todo muy bien no más me falta que sea los hoyos de donde van los portavasos allí donde van los portavasos de reguerta caos de wiley parte de esta disparista nace yo que se va a ir de eso hay esa actitud me tujo o linder batas y cia no más tengo que hacerle dos hoyos ahí y prácticamente todavía me falta que regale algo en la parte de atrás en donde unen las dos maderas algo pequeñito pero ahí lo pueden ver ustedes la parte de hasta lo más difícil ya está aunque todavía faltan ciertos detallitos lleva trabajo para llegar hasta dónde está esto lleva mucho trabajo yo quien se da to make el lugar y dar el cual a la red alara word a la red hay lo que en que esto que no está fuera el like pensante en rick oa y el pecho en time en y que te disfuso ahí la vez cuando alguien requiere mucho tiempo paciencia y queda así uno se siente contento falta la parte final que es esta que te deben dejar tu amida peace das on the next video